Para poder dividir la pantalla en dos, tenemos que tener las dos aplicaciones abiertas en el fondo, ingresamos a la multitarea y en la primera aplicación que queremos que esté en la parte de arriba, le damos en el simbolito de la aplicación, le damos en la segunda opción, abrir en la vista de pantalla y abajo simplemente escogemos la que nosotros queramos que esté abajo, por ejemplo WhatsApp y listo, así de fácil y sencillo y suscríbete al canal y comenta y compártelo y gracias.